Usted cómo vive la Semana Santa? Bueno, pues esta mañana recibimos la visita del párroco de Jujutla que nos va a dar a conocer el calendario de actividades de esta edición 20-24 de la llamada también Semana Mayor así es que le doy la más cordial bienvenida al presbítero, al padre Valdemar Soto Gutiérrez él es el administrador de la parroquia de San Miguel aquí en Jujutla ¿Cómo está padre? Muy buenos días Muy buenos días, un gusto poder saludarte nuevamente Igualmente Ya me estoy haciendo cliente frecuente de aquí Así es, ya le vamos a dar su credencial Ya voy a poder entrar más tranquilo aquí a la radio Así es, así es, por la puerta grande Bueno, pues Semana Santa 2024, ¿tiene algún lema este año? Este año no, no tiene propiamente un lema, más bien es estar a partir de esta Semana Santa Retomamos la misión en la parroquia Todo el año, todo este año la Iglesia Católica es declarado el año de la oración Este 2024 Entonces, a partir de esta Semana Santa nosotros retomaremos la misión en la parroquia Y esto será el preámbulo de lo que va a ser en abril Estas actividades de misión en todo Jujuta, en todo lo que pertenece al territorio parroquial Tendremos la misión posterior a la Semana Santa Que es ir a los hogares haciendo oración en familia Por las noches Por lo cual, pues vamos a invitar a las personas que se vayan anotando en la oficina parroquial Porque después de Semana Santa viene esta actividad que es orar en familia Orar desde la casa Precisamente uniéndonos a toda la Iglesia que estamos en el año de la oración ¿Anotan su domicilio? Anotan su domicilio, teléfono y bueno, la familia que desee Para visitar ahí La oración, para ahora que pase la Semana Santa, poderlos visitar Hacer oración en familia Y así poder estar creando esta unidad de oración en toda la Iglesia Católica Perfecto, muy bien Y vamos, una vez dicho esto, vamos a la Semana Mayor ¿Qué actividades nos tienen? ¿A partir de qué día? La Semana Santa propiamente empieza este domingo ya Domingo de Ramos, así que los esperamos a todos para que podamos vivir esta Semana Santa La Semana Mayor, la semana más fuerte de todo el año y de toda la Iglesia Católica Y que es de este domingo de Ramos, este próximo domingo Al próximo domingo que es Domingo de Resurrección Está lleno de actividades, entonces los esperamos a todos Propiamente, hoy iniciamos con el Viernes de Dolores Hay una tradición en la Iglesia Católica Que el viernes anterior al Domingo de Ramos Se le conoce como el Viernes de Dolores Entonces, en el Viernes de Dolores Propiamente se acompaña a María Como también el preámbulo de acompañar a Jesús en la Semana Santa María, como todos lo sabemos, está fuertemente unida a la Pasión de Jesús A la obra de la salvación Entonces, el día de hoy se realiza el altar de Dolores A las 5 de la tarde estaremos ahí iniciando la procesión Con la imagen de la Dolorosa Para después llegar a hacer un recorrido Y llegar a la celebración eucarística Y después una tradición muy bonita Que es la pedida de aguas No sé si habías escuchado No El Viernes de Dolores es la pedida de aguas Después de la eucarística Es una tradición muy bonita en la Iglesia Católica Que se realiza en varios lugares Casi aquí en Morelos como que no es tan conocido Pero bueno, se reza el Rosario a la Dolorosa La celebración eucarística Y después una pequeña tradición En la cual se pregunta ¿Ha llorado la Virgen? Y ya el que da el agua dice Si ha llorado la Virgen Esto simbólicamente Acompañando los dolores de María Aquellos momentos en los cuales ella sufría Unidos a la pasión de Jesús Entonces, hoy a las 5 de la tarde Viernes de Dolores De hecho, ahorita en la parroquia Ya se está realizando el monumento El altar de Dolores Con los grupos parroquiales Para que Lo cual también los invitamos a ustedes Para que formen parte de este evento Entonces, hoy es el Viernes de Dolores Y el domingo propiamente es la Semana Santa El inicio Y esto se va a reflejar en las misas Que se van a ofrecer ¿Son horario normal? En Semana Santa cambian los horarios Solo en la Semana Santa De domingo a domingo Esta vez cambian los horarios Por ejemplo, esta vez El domingo de Ramos Tenemos solo dos celebraciones eucarísticas De común tenemos cuatro Pero ahorita porque en las dos Va a haber recorrido El recorrido de las palmas Entonces, la novedad es que ahora Nuevamente retomaremos El centro de Teocalcingo Para... ¿Ya está bien? Ya está bien Ya está de hecho Con los grupos parroquiales También ya se ha ido Acomodando algunas situaciones De ambiente Para la Semana Santa propias Y este domingo Se iniciará a las 8.30 La bendición de palma En Teocalcingo Para de ahí dar el recorrido Y llegar a las 9.30 Al santuario Para la misa ¿9.30 de la noche? De la mañana Ah, de la mañana De la mañana Entonces va a ser toda la mañana Por la mañana Y por la tarde otra A las 5 de la tarde Igualmente en Teocalcingo La bendición de palmas Para hacer el recorrido Y llegar a las 6 de la tarde A la misa en el santuario Entonces el domingo Perfecto ¿Hay algún lugar Donde se pueda Ver el calendario de actividades? ¿Tienen una página? Está en la página Está en la página De la parroquia San Miguel Arcángel Jojutla Y bueno También aquí Creo que ya lo están compartiendo Está este programa Ya oficial De la parroquia Había tenido Algunos pequeños cambios Pero ahorita Ya es el oficial Para que ustedes Lo puedan checar Y también estará pegada Una lona Fuera de la parroquia Y en algunos puntos estratégicos Habrá algunos carteles Para que las personas También no se pierdan Las actividades La novedad De esta Semana Santa Hermano Quiero compartir Con la audiencia Es que La celebración De la Semana Santa Este año Se vivirá en todas En todas las capillas Que conforman La parroquia O sea En la parroquia Tendrá sus propias Celebraciones Pero todas las capillas Que conforman La parroquia De San Miguel Arcángel Tendrán sus propias Celebraciones De Semana Santa Ahora sí que no habrá Pretexto Para no acudir Ya que todas De domingo a domingo Tendrán sus celebraciones Y bueno Ya mencionando De paso Lunes y martes Temas de reflexión A las 5 de la tarde Todos los días Bueno ahí aparecerá En el programa Laudes a las 7 de la mañana Y a partir de las 10 de la mañana Estaremos haciendo Visiteo A los hogares Para recordarles Estas actividades Y que nos acompañen Además que el lunes y martes Yo estaré por el mercado Confesando A todas aquellas personas Que no puedan ir a misa Que vengan de carrera Comprar Pero que realmente Tienen que vivir La Semana Santa Desde el corazón Estaré en los mercados Ahí visitando Y confesando A aquellas personas Que quieran reconciliarse Con Dios Y quieran vivir Su Semana Santa De manera libre Y de manera en paz ¿Verdad? ¿A partir de qué hora? Lunes y martes A partir de las 10 de la mañana Estaré yo en el mercado En los mercados Ahí andaré deambulando Por si alguna persona Quiere acercarse al sacramento Y no puede por su trabajo O porque anda corriendo De un lado a otro Pues no se preocupen La iglesia Como es una iglesia en salida Una iglesia misionera Sale también al encuentro Y a los lugares Me parece muy bien Ahora Padre ¿Qué va a ver representación De la pasión? ¿Cómo suele ocurrir cada año? ¿Cómo va este tema? ¿Ustedes participan en ello? ¿Esa parte? Va a ver la representación Lo que la gente comúnmente Conoce como el concilio Ajá ¿Verdad? Sí, sí lo vamos a tener Hemos Es Ha sido un tema importante Porque queremos Que lejos de que sea un espectáculo Porque en muchos lados La gente solo va a ver A manera de espectáculo Y nada más Teatralizado Exactamente La finalidad del Viacrucis Es que haya reflexión En cada estación De todas maneras Sí habrá El concilio ¿Va a ser ahí en el En Teocalcingo? Nuevamente en Teocalcingo Bueno esta vez Por ejemplo el miércoles Tenemos la procesión De Jesús Buen Pastor Ok Nuevamente ahí Con la representación El jueves En la representación Ahí en Teocalcingo También a partir de las 6 de la tarde La última cena El prendimiento ¿Verdad? Cuando llevan a Jesús A la cárcel Y después la misa Del lavatorio de las 10 7.30 de la noche En el santuario Y después la exposición Del Santísimo De 8.30 a 12 de la noche Y el viernes Que es el viernes más fuerte Así es De todo el año Estará el Viacrucis Nuevamente iniciando A las 7.30 de la mañana Precisamente por el tema Del sol Entonces a las 7.30 Esta vez iniciará En la capilla De la Natividad de María En Tlaténchi Centro Ok ¿Por qué? Por este simbolismo De que se han entregado Estas dos capillas Entonces para que la gente También la vaya ubicando ¿La de Natividad ya está lista también? La de Natividad también ya está lista ¿Ya la entregaron? Ya se hizo una primera entrega oficial Vino la Secretaria de Cultura De la República Entonces solamente faltan algunos detalles Todavía no se puede celebrar Porque falta lo más importante El altar En las dos capillas Pero bueno Ya está de manera general terminada Entonces por eso es el simbolismo De que inicia el via cruces Ahí en la capilla de Tlaténchi Y terminar en Teocalcino Viene de Tlaténchi Hace un entonces recorrido Por todo En la avenida Por las calles señaladas Que también están Luego llega al centro Da la vuelta Exactamente Llegamos a Teocalcino Donde se termina ahí La crucifixión También con La representación Y ahí mismo al terminar La reflexión de las palabras de Jesús Las siete palabras Siete palabras Y de ahí ya nos vamos al santuario A las cinco de la tarde Para el tema de la pasión La celebración de la pasión de Jesús Y nuevamente A las siete de la noche La procesión del silencio Igual el mismo recorrido del viacrucis De la capilla de Tlaténchi Centro hasta Teocalcino Le pedimos a las personas Que nos van a acompañar En el viacrucis Que lleven pues Un color blanco rojo Y por la noche Un color morado O negro ¿Verdad? Y su velita en la noche En la procesión del silencio Queremos ir rescatando Estas tradiciones E invitando a las personas Pues que nos acompañen Gracias Y otro tema En el viacrucis Muchas personas Luego llevan su sombrilla ¿Verdad? Grandota Van picándole a la gente Van haciendo Van nublando la vista De los demás Entonces pedimos Por ejemplo A las mujeres católicas ¿Verdad? Que lleven un velito Eso hace más prudente El lugar Y también se cubren Del sol Y los hermanos Pues un buen bloqueador ¿Verdad? Una minigorrita Para que no estar Tapando la visión De la representación Y sobre todo De las imágenes Que quiero agradecer A hombres y mujeres Que se han anotado Con anticipación Que serán los únicos Que cargarán las imágenes El año pasado Tuvimos algunos conflictos Que se metían personas A querer cargarlas Pero solamente Iban peleando Solamente iban Causando conflicto Y entonces Lejos de tener Un viacrucis De reflexión Y oración Era un viacrucis De conflictos De peleas Entonces ahora Lo que hicimos Es hacer un poco Más contenido Las personas Que se han anotado Tanto hombres Como mujeres Llevarán sus distintivos Y serán los únicos Que irán cargando Las imágenes Y portarse bien Todo el año Para no tener Esas necesidades Que yo quiero Y bueno Pues si estás bien Con tu conciencia No tienes que hacer Más que Hacer lo que se te diga Fíjate que uno De los temas Importantes de esto Es el grupo De los penitentes Que todos ya conocen Que cada año Salen también Al viacrucis Al recorrido Y se van flagelando Se van lastimando Su cuerpo Retomamos Lo que dice La palabra de Dios Dios no quiere Que golpeemos Nuestro cuerpo Dios lo que quiere Es un corazón Quebrantado Y humillado Un corazón disponible Para dejarse transformar Por su palabra Entonces De nada sirve Que tú te flageles El cuerpo El viernes Y todo el año Lleves una vida No de amor Lleves una vida De violencia De vicios De nada sirve eso Entonces también Con el pequeño grupo De penitentes Que se ha dejado Acompañar También los estamos Invitando Que van a llevar Su distintivo Y son los que van A llevar otro tipo De penitencia ¿Verdad? No flagelando Porque luego también La gente va por morbo En lugar de ir A acompañar Entonces Los que se están Preparando Llevan su distintivo Y los que no se han Preparado Les pediremos Pues que la van aparte ¿Verdad? No serán parte De este recorrido Perfecto Muchas gracias Padre Por visitarnos Ahí está el calendario Ahí está en la página De Facebook Para consultarlo Con calma Toda la gente Que quiera participar Sumarse Si usted dejó De hacerlo En algún tiempo Intégrese nuevamente Y terminar Y terminar Pues con el Sábado Santo ¿Verdad? El fuego nuevo Nuevamente En Teocalcingo De ahí partiremos Al recorrido A la misa De resurrección A las 8 de la noche En Teocalcingo Y a las 9 de la misa Para que con toda La celebración Con todo el simbolismo O sea que vayan Bien preparados Así es Y me gustaría Que nos respondiera Dos preguntas más La primera es El domingo De resurrección La esperanza La promesa Hecha ¿No? A la humanidad Que tendremos Una nueva vida Que es el centro De toda esta Semana mayor ¿Cómo entender eso Padre? Para en esta reedición De todos los eventos Que ocurren O que ocurrieron En aquellos años Y la segunda Se la haré Después de la respuesta La fiesta central De todo el catolicismo Y en toda la historia De la iglesia Es la misa De resurrección ¿Verdad? Es nuestra fiesta central Nuestra fiesta Más importante De todo el año litúrgico Muchas personas Pues celebran navidad Claro que es importante Porque Dios Se hizo cercano Pero Es más importante La celebración De la pascua Porque Jesús Venció a la muerte Jesús resucitó Y es la fiesta Que debemos de celebrar Y de hecho Esta fiesta Tarda 50 días De celebración Y aparte Domingo a domingo Recordamos este memorial De que Dios De que Jesús Ha resucitado Por lo tanto Es la fiesta Culmen De toda nuestra Iglesia católica Por eso Todo lo que veníamos Preparando de cuaresma Todas estas actividades De semana santa Nos deben de llevar A vivir realmente Esta celebración Por eso Es una misa En la cual No puede faltar Ningún católico ¿Verdad? Porque es nuestra Fiesta fundante Nuestra fiesta central De todo el católico El sumum Y entonces Es en la que recordamos Que Jesús Venció la muerte Y nuevamente Nos inserta La posibilidad De llegar al cielo Al paraíso Con él ¿Verdad? Entonces Es una fiesta Que no nos podemos perder Es la fiesta Más importante De toda la iglesia Así que El sábado santo Bueno Sobre todo El domingo De resurrección Que será Dos celebraciones 12 del día Y 6 de la tarde Y a las 11 de la mañana Será una Una procesión Con Jesús La imagen de Jesús Resucitado por las calles Pero es para Hacer ruido del bueno Para recordar Que Jesús Está vivo Así es Y la segunda pregunta En estos tiempos Violentos Tiempos Inseguros ¿Qué le dice A la gente Cómo enfrentar Toda esta situación Toda esta semana No hablamos más Que de homicidios ¿Alguna reflexión Sobre este tema? Lo importante es Tener una experiencia Fuerte del amor De Dios Todas aquellas personas Que son violentas En cualquier situación ¿Verdad? Desde lo familiar Desde lo social Todas aquellas personas Que tienen situaciones De conflicto Situaciones de muerte Son sin duda alguna Personas que no tienen Paz en su interior Son sin duda alguna Personas que no tienen Una experiencia Del amor de Dios Por lo tanto Si no tienen una experiencia Del amor de Dios No se atreven a reconocer A los demás Como prójimo Como hermanos Y si yo no reconozco A mi prójimo Como hermano Inmediatamente Seré indiferente No me importará Lo que te suceda a ti No me importará Si yo te tengo que destruir Si yo te tengo que matar ¿Por qué? Porque el problema está En que yo no conozco El amor ¿Verdad? Nunca me lo inculcaron Desde mi casa Por eso es importante Recordar Que la causa Muchas veces De la violencia Está en que En la familia Que es el núcleo Donde se gesta La mejor educación En todos los estilos De vida Carece de ese amor Carece de esa unidad Y por lo tanto Hay división Hay fragmentación Y eso va creando En la familia Ciertas sociedades De violencia Estamos rodeados De una realidad compleja No solo Aquí en Jojutla En Morelos En el país En todo el mundo Hay violencia Hay delincuencia Hay muerte Pero todo esto Es por la lejanía De Dios Fíjate que Muchas personas Se han acercado Ahora a la iglesia Y tienen esa duda De si Dios Los puede acoger Si Dios Los puede perdonar Claro Dios es el Dios De misericordia Dios de amor Y todos Tenemos la posibilidad De dejarnos Transformar Por su amor De dejarnos Cambiar por él El problema Es que nuestro corazón A veces está tan Egoístamente Encerrado Que no nos abrimos A la posibilidad De que la otra persona También es importante Igual que yo Que todos tenemos Una dignidad Pero el problema Es que dejamos A un lado a Dios Que pensamos Que Dios Solo es cuando Lo necesitamos O cuando tenemos Algún problema Pero Dios Debe de ser Un estilo de vida Siempre De todo aquel Que cree en él No puede ser algo Del tema Solamente de la iglesia Dentro de la iglesia Si creo Y saliendo Soy otra persona Es mentira El amor de Dios Y la experiencia de Dios Nos debe acompañar Siempre En el trabajo En la familia En cuando estemos solos Cuando estemos acompañados Porque el amor de Dios Es eso que nos fortalece A través de su espíritu Para superar al demonio Para superar al mal Para superar estas realidades Que son tan complejas Pero el problema Es que no nos acercamos A Dios Muy bien Pues reflexionemos Sobre eso Que tanto amor Le estamos dando A nuestros seres cercanos Que estamos cultivando ahí Que estamos viendo Que en el futuro Nos pueda representar Un problema Pues bueno Pues muchas gracias Nuevamente al presbítero Valdemar Soto Gutiérrez Siempre ya tiene aquí Su membresía Así es que Lo veremos Próximamente Nos gustaría que viniera También para esa campaña Que van a hacer Bueno le llamo campaña Esta de oración En los domicilios Sí claro que sí Porque hablando Del tema de la violencia Pues también falta Interiorizarnos No Encontrarnos A nosotros mismos Saber Que estamos haciendo Y eso sería Un ejercicio muy bueno Para cada quien Y hay que impulsarlo Hay que reiterarlo Hay que participar Gracias Con mucho gusto Aquí estoy Y gracias a ustedes Por darme el espacio Excelente día Bonito día